Vamos a arrancar esta bola Happy Hour dentro de la ruleta. El mayor importe va a jugar al final de todo por su última bola. Y en un ratito tenemos pocas pulgas también en este jueves santo donde estamos acompañándolos y deseándoles que tengan unas lindas pascuas y un muy buen fin de semana. Happy Hour, 2 en 1, 12 mil pesos. Tiempo, 10 segundos, vamos. Antonio Gazalla. Sí, ¿quién más? No, el otro no lo tengo. Antonio Gazalla y Carlos Perciabal. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, cómo sufrimos las madres. Era la dupla Café Concert. Claro. Exactamente, histórica. Sí, sí, sí. Diana. Sí. Happy Hour, 10 segundos, tiempo. ¿Quién son? Dilita Carrió. Sí, ¿con quién? Con... Ay. Carrió y quién? No. Carrió y Gabriela Michetti. Ah, qué me... Yo buscaba otra rubia yo. Compañera, del mismo partido, ¿no es cierto? Sí, sí, con L. Y sí. Eh, cambiemos. Nico. Sí. ¿Quién son? Calabró. Sí. Marina, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y... Calabró. Y... Zámolo. Calabró y Luciana Aymar. Ay, qué me... Lucha Aymar. Mirá vos, qué buena combinación que había en Betega. ¡Pero bien! Sí, 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 sí. Atención, Marcelo. Adiós. 10 segundos, tiempo. ¿Quién son? Esperá, que está... Está al mediodía. No me acuerdo. Debrito. Debrito es uno. Debrito, correcto, Ángel Debrito. ¿Y el otro quién es? Debrito y el otro... ¿El otro quién es? Es... ¿Quién era? Ya perdió, ya perdió. Pero quiero saber si sabe quién es. Muy difícil. No lo tengo. Muy difícil. No lo tengo. Mire quién era el otro. A ver quién es. Bebe Sanzo. Era yo. Mira. Era la camisa y la cara de Bebe Sanzo, las canas y la truchita, la boquita de Ángel Debrito. La misma altura los dos. La misma altura los dos. Muy buena composición. Muy buena composición. Bien, Bebe. Muy bien, ¿eh? Bien, Bebe. Besos para Ángel. Muy bien. Cintia. Sí. Le ha tocado esta composición en el Happy Hour Tiempo. ¿Coni Ansaldi? Sí, correcto. ¿Y? ¿Y quién? Me gusta que siempre adivinan uno y otro no. Mirá, usa el método de tapar la casa. El método de tapar el sol. Coni Ansaldi y Betiana Bloom. Hermosa composición también. Y por último vamos a cerrar con Miguel con este Happy Hour por 12.000 pesos Tiempo. Le da el sol, le da el sol. Viviana Ganosa. No. 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 Kate Winslet y Andreita Taboada. Mirá. Ah, bueno. Era ahí una conformación. Me parece que son los pequios de Andrea. Bueno. Hola. Todo de la parte de Andrea. Y, ¿qué te puse? Y una arruga de Kate Winslet, viejo. Media cara. La cara, mi temita, chanfleada de Kate Winslet sobre la figura de Andrea Taboada. A quien le mandamos un beso también. A las dos, porque Kate también nos mira siempre. Claro. A la vez.